¡Muy buenas tardes! Bienvenidos a otro vídeo más. Hoy estamos aquí con un regalito que nos han enviado desde Big Show. Vamos a ver lo que contiene, ya que no sé nada. Lo único que sé es que os hago para instalarme el coche. Vamos a verlo juntos. Con cuidado por aquí, no sé a que lo cortemos. Va bien protegido. ¿Qué tenemos por aquí? Gracias por confiar en nosotros. Big Show. Una carpetita con publicidad. Vamos a dejarla por aquí. Un sobrecito de Big Show. Madre mía. Unas pegatinas por aquí. Vamos a ver esta cajita que viene por aquí. Vamos a verlo. Una tacita. ¡Joder! ¡Cómo mola! Y la última tacita. Vamos a ver. Esto es un TDP para instalarlo en la radio Android. Pues... vamos a ver lo que contiene. Con su mandito y todo. ¡Joder! Se va a encurrar. La antena. Estas son las antenas. Que van conectadas. Supongo que aquí. Ahora lo instalaremos. Estos son los cables del RCA con... con el inflar rojo para que lea el mando. Y esto. Y esto irá también aquí. Aquí. Vale. Pues... vamos a instalarlo en el coche, ¿no? Bueno. Antes de nada, decirle gracias a Big Show. Os dejaré abajo en la descripción el link de su página web para que paséis y veáis los productos que venden. Dale a like. Suscribiros al canal. Seguidme en Insta. Y vamos a instalarlo. Bueno. Pues ya en el coche vamos a instalar el TDT. Si queréis ver un vídeo de cómo desmontar la radio paso a paso y volverla a montar, lo tenéis en uno de mis anteriores vídeos que os dejaré el link por aquí arriba. Ahora vamos a instalarlo. Con la radio fuera lo más importante de las conexiones son estos cables. Que es positivo, negativo y corriente continua a 12 voltios. Y luego ya las conexiones de RCA que van al TDT. ¿Vale? Los principales van a ser los de corriente, que son estos tres. Están anudados. Un segundo por aquí. Que son estos tres. ¿Vale? Vamos a cortarlos porque en nuestro caso nosotros vamos a usar estas conexiones, como usamos para la instalación de la cámara trasera. Esto por aquí. Aquí. Ahora. Nosotros vamos a sacar la corriente de aquí del mazo de cables. Es tan fácil como el rojo con el rojo, el amarillo con el amarillo y el negro con el negro. Vamos a instalarlo a través de aquí de estos vampiros. Ponemos rojo con rojo. Lo colocamos bien. Apretamos. Y ya estaría el rojo conectado. Ahora lo mismo con el amarillo. Colocamos el amarillo. Al ser más gordito necesita un poquito más de apertura. Ahí. Colocamos el cable que queremos conectar. Bajamos la pestañita para apretar. Y apretamos. Y ya estaría. Y ahora lo mismo con el rojo. Digo, con el negro que es el que nos falta. Cogemos otro. El negro está por aquí abajo. Este es. También es más gordito. Hay que abrirlo este poquito. Ponemos el negro. Cogemos el cable nuestro negro. Y apretamos. Una vez ya los tres conectados. Ahora hay que ver los RCA. que están en el mismo mazo de cables. Que son estos tres. Los que vienen. Vienen bien etiquetados. O sea, va a ser muy fácil. Si la radio. Como es esta en este caso. También viene etiquetada. Es súper fácil. Video in. Con video in. Auxiliar low. Con auxiliar out. Y el rojo. Pues aquí tenemos la duda. Que tenemos dos. Que sería. Auxiliar. Auxiliar. Road. Con FR out. Creo yo. Si no. Pues es tan fácil. Como cambiarlo a este. Y ya está. Vamos a probarlo. Antes de cerrar todo el coche. Y de meter más cables. Vamos a probar. Lo que funciona bien. En la radio. Por cierto. Conectamos esto. Al TDT. Vemos que se enciende la luz. De LED en verde. Se está encendiendo la pantalla. Bueno. Una vez. Ya todo encendido. Vamos a darle. Auxiliar. Y vemos que pone. Menos sin. Signal. Pero vemos que ya funciona. Esto es porque no hemos instalado las antenas. Y todavía no las tenemos puestas. Pero ya vemos que. Que no lo reconoce. Vale. Apagamos el coche. Y seguimos instalando. Esto ya está todo. Por aquí. Ahora lo que hay que hacer es. Instalar las antenas. Que son estas. Vale. Yo. Las colocaré por aquí arriba. Vale. Para que se vean lo menos posible. Así. Y tirar el cable. Una por aquí. Y la. Una por aquí. Y la otra. Por el otro lado. Justo también. Vale. Que irán al mismo sitio. Vale. Ah. Ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. bueno hemos instalado la primera antena desde aquí arriba pasando por aquí abajo vale por el pilar hemos dejado aquí el cable visto pero que esto lo meteremos ya luego bien vale por aquí dentro que baje por la puerta a baja por la puerta y le tenemos ya aquí abajo ahora de aquí abajo lo instalaremos por debajo del conductor por aquí lo tenemos aquí abajo lo instalaremos por aquí abajo y que suba por aquí arriba por la esquina a la radio y la otra la haremos al contrario la instalaremos aquí en este lado que venga por aquí abajo bajará por ese pilar bajará por la puerta hasta aquí abajo y de aquí abajo la meteremos hasta aquí a la radio por aquí dentro del agujero vale olvido instalar las dos antenas y ahora nos vemos bueno una vez preinstaladas las dos antenas una lo que he hecho para que veáis que todavía no está metida es bajarla por este marco la he metido por aquí dentro por la puerta y la he sacado aquí a la guantera y la otra he hecho lo mismo la he metido ya bien ves por aquí me falta meterla que esto es un segundito la he bajado por debajo de los pies del conductor la he metido hasta aquí que es ésta y también hasta la guantera que son estas dos el tdt lo voy a poner en la guantera porque como veis tiene hdmi y usb entonces en un futuro podré instalar cualquier usb o cualquier usb los cables de corriente también los tengo aquí ya en la guantera que los he pasado desde aquí hasta aquí por aquí a la guantera que eso es súper simple y ahora vamos a seguir instalando el tdt ahora conectamos las dos antenas de la tele y otra por aquí conectamos también el tdt lo dejamos ahí y este es el infrarrojo del tdt que lo que vamos a hacer lo vamos a sacar por aquí de la radio y lo vamos a pegar aquí en esta esquinita para que coja bien el mando pero eso más adelante una vez que ya está todo montado lo que hay que hacer es volver a cerrar todo que esto al volver a cerrar todo si queréis os dejo por aquí también el link de cómo montar y desmontar la radio bien bueno ahora vamos a pasar a explicaros el funcionamiento una vez ya todo bien puesto y el tdt funcionando lo primero que hay que hacer es darle a menú aquí a menú y dentro de menú darle a configuración menú y el lenguaje ponerlo en español hay espanis y abajo también español no hay espanis y ahora le damos a ese y ahora le damos a imagen y lo ponemos en 1080 la resolución 480 ahora será 720 1080 vamos a exit ahora a menú de búsqueda y en menú de búsqueda ponemos el país españa y ahora le damos a búsqueda automática de canales cuando termine todo el proceso de cargar habrá encontrado todos los canales los canales Bueno, una vez ya con los canales que ha cogido de tu provincia, dándole al botón de enter, nos saldrá todo el listado de canales y con el ch más o el ch menos nos podremos ir moviendo y con el enter seleccionar el canal que queramos. Cuando estamos en el canal que queremos, en el botón de epg, cuando le demos nos sacará un listado de toda la programación de ese canal. Como veis aquí, a las 11 hasta las 12, de las 12 a la 1 y es toda la programación que se va a emitir. Y en el lado aquí derecho pondrá una breve descripción. También tenéis los subtítulos, que en el botón de sub podéis poner los subtítulos o podéis desactivarlos. Yo ahora mismo los tengo desactivados. Si subís arriba, se pueden desactivar y ya estaría. También tiene la opción de radio, para el que quiera. Es un uso facilito y bastante útil. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Si alguno tiene un TDT igual o parecido y tiene alguna consulta, dejármela en comentarios. Intentaremos responderla sin ningún problema. Darle las gracias a BitShop, que os dejaré en la descripción el link para que le echéis un vistazo. Recordad, dadle a like, suscribiros al canal y seguirme en Insta. Recordad también que tenéis un sorteo activo, que en la descripción vais a tener mi página web para poder participar. ¡Hasta el próximo vídeo! ¡Suscríbete al canal!